A mi huenses, a mi huenses, al doctor de Clariturbine, y a Lucía, y que sea más bonito mi corazón quitaro. Decía que cargaba el diablo, mentiras no traía nada. Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadrada. Robaba, no faltaba gente, porque así se divertía. Su cabeza tenía presión, quince mil pesos valía. Aguerrido era Juan Marta, y temido del gobierno. Los rurales le temían, como si fuera veneno. En la estación de Morita, lo aprendieron los rurales. Lo llevaron a palacio, policías y federales. Su pobre madre, lloraba, lloraba y se los decidía. Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría. No me cubano de mamá, que serán los ronos. Ay, compadre, me llores mal. No me llores mal. No me llores malas. Ya no llores, madrecita, ya no me sufres más Que llegando a aquel cerrito yo me río de la corrida Y ya no llores, madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, corona, la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Y ya con esta me despido, pero les tengo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Mareta Para que sigan cantando el corrido de Juan Mareta Para que sigan cantando el corrido de Juan Mareta